¡Suscríbete al canal! 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 Vale, o voy a intentar Vale, ahí está, hasta luego Lo he mandado para atrás, ¿no? Vale, vale, perfecto A ver, voy a intentar comer aquí Vale, perfecto, ahí está Vale, vale, ya puedo recuperar vida, ¿eh? Ya puedo recuperar vida, venga, vámonos Corre más, sí, corre más, sí, corre más, sí Corre más, sí, corre más, sí, corre más, sí Corre por tu vida, no me vuelvas atrás del tiempo, por favor Vale, 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 se lo lío por acá Vale, vale, tranquilo, más sí, a ver Vale, come este señor, así que voy a poder regenerar Madre mía, que me ha Quería hacer toda la rapiña ese hombre, loco Buf, 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 vale, vamos a la Deathmatch, tengo solo 4 corazones, 5 Más o menos, así que voy a intentar Lo que sería evitar un poquito el salseo Me hace falta, tío Madre mía, por favor, vale, 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 voy recuperando Vida poco a poco, tengo arco, sí Tengo flechas, 2, vale, vale Tranquilo, más sí, quedamos 4 personas, ¿eh? Me voy a ir para atrás, ¿eh? Yo de aquí paso, o sea, paso o paso Venga, 3, 2, 1, y ya está, venga, hasta luego Vale, vale, yo no me la juego, ¿eh? Yo quiero recuperar la vida Vale, ahí está, tú fuera, tú para abajo Venga, ahí está, adiós, amigo Vale, 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 ahí está, muérase Vale, se pira, se pira, venga, a pegar al otro A pegar al otro, amigo, venga, pegue usted al otro Venga, 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 vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, a esta señora, ¿eh? A esta señora le pego Esta era la señora de antes, ¿eh? Creo Vale, muérase, muérase, no, ni team ni nada No se puede hacer team, venga, 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 muérase, muérase, muérase Muérase, muérase, ahí está Adiós, vengase, vengase para acá Vamos, un toque más y muere, ¿eh? Vale, un toque más y muere, vale, queda una persona ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Vale, tiene que estar con Dios Míralo aquí, aquí está Venga, venga, muérase, muérase, muérase Vamos, 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 lo gano, lo gano, lo gano, lo gano Este es el camperiño y toma victoria Ahí está, por favor, like Porque casi muero, casi pierdo por la rabiña Así que bueno, por el 30, os pregunto a este video Tío, tío, no puedo, hombre Es que ya no puedo más Madre mía que me emociono, tío ¡Sí! Madre mía que me emociono, tío